Chimbote, ya estamos contigo, somos Jarlequé, invitado especial, Brandon Sánchez y su cuñada Zayda Oye Chimbote, como te quiero Chimbote, como te quiero Y las cuerdas de Emerson Reyes ¡Ey, ey, ey Chimbote! Y ahora sí, los chicos, para que no me olviden Gózalo con Jarlequé en vivo Ella era tan linda escolar Que con mucha fe se entregó a su amor Y en su miembro crecía un niño Y fue enamorado al saber la ley Dos profesores hablaban de la inconsciencia De la juventud Y ella perdió la fe a su amado Una mala y cruel amiga Le recomendó a una mujer malvada Y la pobre murió ya sin fe Y en su bolso de cuadernos desatuió Dos profesores hablaban de la inconsciencia De la juventud Y las capanas duplaban ¿Dónde está? Para mis amigos de tres estrellas Para la familia Reyes Cubeños Y en las cuerdas de Emerson Reyes Ella era tan linda escolar Que con mucha fe se entregó a su amor Y en su miembro crecía un niño Y su enamorado al saber la ley Dos profesores hablaban de la inconsciencia De la juventud Y ella perdió la fe a su amado Una mala y cruel amiga Le recomendó a una mujer malvada Y la pobre murió ya sin fe Y en su bolso de cuadernos desatuió Dos profesores hablaban de la inconsciencia De la juventud Y las capanas duplaban Con disprecia Y esta fue la historia De una colegiala Que murió de amor Sin llorar Chibote, sin llorar Porque ya estamos contigo Somos Charlequé, Chibote Y esta fue la historia De una coleg però Gracias por ver el video.